En el video del día de hoy vamos a analizar toda la información dada en el evento de la Comic Con en Nueva York que se dieron con imágenes incluidas así que para comenzar se dio a conocer un nuevo arte constitucional de Lagarto donde podemos apreciar que el personaje se aparecería con su diseño clásico en el videojuego sin embargo que como Tori se hace algunos videos hace meses justamente este personaje iría creciendo mientras más tiempo pase transformado en su alter ego de Lagarto lo que confirmaría en cierta manera que muy posiblemente las apariciones de Lagarto o el gameplay de Lagarto sea más o menos de una cuarta o inclusive mediados de la historia del videojuego si quieres leer un poquito más de la información dada por la zona game sobre este personaje acá en la descripción te dejaré la página de Playstation con su blog para que vayas a leer justamente ese artículo continuando con las revelaciones se dieron imágenes reveladoras de cómo luciría la versión física del videojuego la cual justamente es la que estás viendo en pantalla que podemos apreciar que no tiene imágenes en la parte de atrás como comúnmente tendría un videojuego sino que nuevamente nos dieron en cara lo que ya todos sabemos de la versión de luz, la versión de física con los tres trajes para cada Spider-Man, los accesorios, puntualidad y todo ese tipo de cosas con una pequeña transcripción a mi punto de vista creo que hoy ha estado bien que nos dieran una pequeña imagen reveladora ya que actualmente con los spoilers ya se filtró toda la historia del videojuego pero de buena manera como sabes justamente el día de ayer en el evento de la Comic Con se suponía que nos tendrían que dar unas nuevas imágenes, un nuevo vistazo a los trajes que aparecerían para la segunda entrega del videojuego y digo iban porque literalmente solamente se mostraron dos nuevos trajes y solamente para el joven Mike Morales siendo el traje Brooklyn 2019 y el Kumo Sweet que sinceramente no tengo ni la más mínima idea de dónde salió aunque de una manera sabemos que es razonable porque literalmente se vistieron todos los trajes que aparecerían en el videojuego y si tuviste el video pasado que subí aquí en el canal pues hablaste sobre los 5 trajes que tendríamos para la segunda entrega del videojuego una pequeña alerta de spoiler aquí entre comillas de que como tal no hay imágenes, no hay video, no hay nada sino que tanto personas de filtradores y supuestamente personas que suben spoilers en sus cuentas de Twitter, TikTok o lo que sea comentaron que tendríamos una misión relacionada con lo que sería el tema del spoiler de Verso sin embargo de momento no sabemos si realmente esto es verdad, si realmente va a ser así sin embargo se menciona que muy posiblemente de ser verdad la misión sería con Peter pues justamente recordemos que este personaje apareció en la escena de las Perso City y sería el único que realmente sabía el tema del multiverso puede ser como dije una misión, puede ser un diálogo o algo referente a ese tema o ya como si nos colocamos como dije en videos pasados pues muy seguramente una escena de posguestos de reclutamiento donde veríamos a esta buena Stacy o a Miguel O'Hara llegando a su universo para reclutar al Spider-Man in Final Games aunque de momento no sabemos si el joven Mike Morales sabe todo el tema del multiverso o si Peter le ha mencionado algo desde que llegó a su universo o en todo caso se lo mantuvo callado y no le dijo nada al joven Mike Morales como por último punto tenemos que en este momento que estás viendo este video ya puedes comenzar a pre-descargar los datos del videojuego de Spider-Man 2 ojito, solamente puedes descargar el juego, más no jugarlo las únicas personas que de momento pueden jugar al videojuego son las personas que tuvieron acceso anticipado nosotros los humildes como de costumbre pues tendremos que esperarnos hasta el día 21 de octubre para poder jugarlo así que si no te quieres ahorrar, si no quieres estar ahí en tu casa el día 20 de octubre escalando el videojuego y te quieres ahorrar el tiempo pues te sugeriría que justamente ya lo descargues ahorita aunque estén en cuenta el espacio que requiere el videojuego porque así es mucho espacio pero bueno, entonces esperando que te haya gustado este video paso a despedirme y a dejar los saludos correspondientes para las personas que me siguieron por mi Instagram que en esta ocasión sería un saludo para nuestra amiga Estrellita nuestro amigo Charles, nuestro amigo Santiago nuestro amigo Alice, nuestro amigo Gus Aldair, nuestro amigo Entita71 nuestro amigo Christopher, nuestro amigo Romero J y por último para nuestra amiga o amiga Curzona muchísimas gracias por haberme seguido por mi Instagram y bueno mis amigos saben que si quieren seguirse los dos en el próximo video solamente con que me sigan por ahí aparecerán y sin más exacciones yo me retiro y los veo para la próxima vaya a todos